Recaudación de rentas pide a los propietarios de unidades tener cuidado al momento de vender su vehículo a un nuevo dueño o como chatarra de no entregar las placas, ya que se puede hacer mal uso de ellas y en caso de estar involucrado en un hecho, el primer responsable es el dueño aparente de la unidad que registró las placas, indicó Melesio Gagiola, recaudador de rentas. Que aquel que venda un vehículo, que no le suelte por ningún motivo las placas, lleva varias responsabilidades, pero lo más importante es que si comete un ilícito ese cargo, el responsable y solidario es a nombre de quien esté. La otra es que las placas las trae el otro y el responsable de la deuda que queda aquí con nosotros también sigue siendo de quien se le dio a nombre de quien esté registrado. Lo que pasa es que quedó un rezago enorme de más del 20% de vehículos que los vendieron, que fueron chatarras y eso pues era una carga también para el sistema y para el gobierno en sí y también para la responsabilidad de quien lo tenía y que se anda circulando ese vehículo. Entonces se puso ese candado de manera de decir, bueno, tú tienes un vehículo registrado, regularízalo y te puedes registrar otro, de lo contrario no se puede registrar el nuevo vehículo que compres. El encargado de la oficina de recaudación en Mazatlán dijo que en estos momentos se lleva a cabo un programa para retirar multas, gastos y honorarios a aquellos propietarios que se encuentran en esa situación a fin de ir minimizando el rezago de deudores. Primero el que es chatarra, le están quitando multas, honorarios y gastos y ya hacemos un trámite ante el Ministerio Público, ante Tránsito y con eso ya pueden darle de baja si no tienen ningún documento y que acrediten que era de la unidad, pagan lo que es el principal y se le cancelan multas, honorarios y gastos. El que vendió el vehículo pues también y no lo tiene y sigue siendo estando a nombre de él, entonces habría que hacer también el mismo trámite pero no tiene el 100% de los descuentos si ese vehículo sigue circulando, pero tiene que pagar porque de lo contrario no puede registrar otra unidad si hay uno a nombre de la persona que compra el nuevo vehículo. En la edición Ana Valdés, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.